Los integrantes de esta caravana salieron a las calles angelinas porque tienen los días contados después de recibir una notificación de la compañía La Palma Ice Cream, donde guardan sus carritos y según el documento tienen hasta el 14 de junio para desalojar el inmueble. Nos preocupa que el tiempo ya se está acercando porque solo nos dieron un mes y ya es poco tiempo y no tenemos donde parquear, hay pocas comisarías y andamos en busca de donde. Son más de 150 trabajadores que dependen de este empleo para sostener a sus familias. Carmen lleva 20 años trabajando en estos carritos y asegura que la empresa solo le dio 30 días para que busquen otro espacio que esté acondicionado para almacenar vehículos para la venta. No tenemos contratos ni nada porque solo se pagaba cada mes la renta, pero no es justo que nada más nos den un mes para salirnos. El último día es el día 15 y aparte de eso nos preocupa porque el día 15 nos van a quitar la luz. Con esta notificación, la compañía les informó que ya no podían seguir utilizando este garage. Queriendo desalojar a los trabajadores de Ice Cream es porque están mencionando los dueños que van a demoler totalmente la propiedad. Obviamente esto va a hacer que la gente pierda sus permisos, que no tengan un lugar donde estacionar sus unidades. Además, a finales de este mes se les vence su permiso de salubridad para la venta de alimentos y temen no poder renovar si no consiguen inmediatamente otro lugar apropiado. Y si pagamos no va a servir de nada porque pues los permisos no los quieren cancelar porque no tenemos una yarda. Contactamos a la compañía La Palma Ice Cream, pero no respondieron a nuestro llamado. A su vez, los vendedores esperan que el concejal Gil Cedillo pueda ayudarlos a salir de esta situación. En Los Ángeles, Juan José Méndez. Gracias por ver el video.